Hola a todos como me aquí estamos en un nuevo video de Roblox con lo casi con tu dios Hola Y chicos estamos en Snow Shoveling Simulator vamos a palear un poquito Vamos a quitar un poquito de nieve con mi super mochila que no se si habéis visto Pero por la pedazo de mochila un pedazo de line no reventarlo a tope A ver yo me saco aquí mi palita y vamos a empezar a coger Me caben 4000 de nieve con esta mochila ¿Qué tienes tu hija? Pues la mochila estrella que me costo 10.000 Ay si si eres sub pero ahí ahí a palar a palar Y nosotros estamos igual 90 ¿Tenéis 90 nada más? 90 de capacidad pero yo diría que tengo 2600 solo Yo de dinero tengo 24.000 Madre mía claro más capacidad más tal más compras Es que tengo la tercera pala y la mochila de 90 Pero a ver cada uno con su hueco de nieve no hace falta que nos pongamos las dos en el mismo Dale con la pala 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 Pero llevas la pala o llevas otra cosa ahora No no yo llevo la pala Pero me compré Es que claro me la compré sin querer vale Entonces hay que decirlo Yo no quería comprarme la mochila esta porque pensaba que era gratis Porque había una gratis y luego detrás estaba esta que no ponía precio y bueno costaba 10.000 Y yo que tenía para comprarme el camión de nieve y no pude comprármelo porque me lo gasté En la mochila esta de forma de estrellita Aquí en la esquina los cojo de 4 en 4 ¿sabes? Claro si ese es el truco cogerlo así de 4 en 4 ¿Cómo te pones así? Para cogerlo La pala que queda es justo en la cruz de las 4 de nieve Claro y yo aquí Palando, palando, palando Uy un saludito para Sebastián Prolo Madre mía es que de verdad Tiene la misma mochila que yo pero de otro color ¿Cómo la has conseguido de otro color? Yo la quiero naranja Sí yo me la compré roja Sebastián Prolo Ceteco Saludito Que tiene la camiseta de Roblox O sea de Roblox Tiene la camiseta nuestra vaya Oye voy a vender porque no sé cuánto llevo O sea llevo cogido 600 y pico No llevo ni a mil Pero quiero saber cuánto dinero tengo Ya pero si lo vendo Quiero decir que no entiendes A ver vamos a ver ¿Cuánto vende si tengo alrededor de 600? Madre mía como sube el dinero Madre mía Madre mía Ay que llego Ay que llego a 25 mil Y tanto 25 mil he llegado chaval Flipa Vale pues me voy a ir A ver Puedo ir haciendo misiones Que aparte me de dinero No sé si sabes tú Dios Que a la derecha arriba En el copito de nieve Te dan misiones Ah si 50 mil Snow from the big parking lot Pero es que ese Buah Ese no recuerdo cual era Y te indica Donde tienes que ir Eh no Es que ese es el problema Que tengo yo Te lo escribo y adivina No te sabes una señal en el mapa Que debería de salir una señal en el mapa Para ser más fácil Ahí cojo cuadros Hola amor Yo voy cogiendo nieve De por aquí Y a ver si Si sé cuál es el sitio este Madre mía El hombre aquel con 700 mil No veas como vende Claro Va con el camion Claro Claro Por eso yo quería conseguir El super camión Es que vende 10 mil Sabes 10 mil Vale De por aquí no es Voy a ver si lo encuentro Mi misión de hoy Es encontrarlo Que ha de O sea Eh el regalo Míralo Llego 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 Voy a coger el regalo Ay Si nadie me adelanta Claro Nosotros aquí Somos trabajadores Aquí con la pala Esforzándonos Ay el tío Llego con el camión He cogido el regalo Lo he conseguido chaval Yo sé que el camión Se ve hasta el asfalto El tío no sabe ¿Cuál es el Big parking lot? Es que no lo sé ¿Cuál es el Big parking lot? ¿Cómo no? ¿Cómo es el Big parking lot? No Big parking lot Es que en realidad La gente inglesa es así Es muy Lo que pasa que a mí Me hace gracia Voy a ver si me puedo Comprar algún otro Tipo de pala O algún otro Tipo de cosa O de mochila Realmente si coges De cuatro en cuatro Los cubitos Realmente la pala La puedes aguantar un poco Claro El aspirador El aspirador Ese 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 Y el otro día Hicimos la guerra De bolas de nieve Que está como Por ese caminito Que acabáis de ver Big parking lot ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Madre mía El camión Acu amarillo Que tiene este señor Por favor ¿Cuántas horas Habrá echado este juego? Este Eso es como en el final Los que me ganan Y no dejan Ni que le dan una tecla ¿Sabes? Que están ahí De por vida jugando No tienes vida Sí, sí, sí A ver Oye pues yo no veo Nada de ningún sitio ¿Eh? Te lo digo Sería un detalle Por lo menos Que no me atropellase Ya que voy a poner El cambio Y me ha dado sobrado Pero al menos No me atropellase Tío De la aspiradora Vale Y te cagas de cómodo ¿Sabes? Yo no sé Tío aquí tengo uno Con la aspiradora Sí Si que si Lo acabo de ver También me ha pasado Va súper guay Tío Aquí no cojo nada Es como ahí ¿Cuánto cuesta la aspiradora? Cuatro mil y pico Buah Pero a mí lo que me interesa Saber realmente Es de cuánto en cuánto Coge Porque yo con esta pala Cojo de dos en dos No, la aspiradora Cogerá de un montón Claro Por eso me interesaría Y de cinco en cinco De cinco en cinco ¿La aspiradora? Sí Entonces no sé yo Si me interesa tanto O de seis en seis Es que estoy viendo A un tío cogerlo Y está subiendo De seis en seis La leche tío ¿Quién me está atropellando? Date quieto A ver, yo sigo por aquí A ver si por aquí hay algo Creo que no Creo que por aquí Ya he pasado Sí, de seis en seis Estoy vendiendo a la vez que cojo De seis en seis Vale Es que yo necesito recoger Para el camión más chiquitito Costaba veintinueve mil O algo así O sea, casi treinta mil Me faltan cinco mil O un poquito menos Quizás Pero Uff Si me compro encima La aspiradora Que cuesta un montón Pues no sé yo ¿Cuánto cuesta la aspiradora? Cuatro mil No, de hecho es un momento No es tanto Por eso No vale tanto la aspiradora No, pero que Uy, ¿y esto? Ay, quiero venir Para que adentro Que haya una ciudad o algo A lo mejor Con el quitanieves este Podría conseguirlo Pero claro Esto tiene que valer También un montón El de la aspiradora No es que cojas Que encima va rápido, ¿sabes? Vale, quiero cancelar este Sí, quiero Sí, voy a empezar Ah, porque no la había ¿Tú te crees que no la había dado yo a empezar? Vale, tengo que conseguir Treinta mil de nieve De cualquier lugar Quiero que vemos La ventisca Lo nieve todo Ya ves Eso mola un montón En verdad Claro, están quitando aquí Esto Mira, tiene la aspiradora Va sobradísimo Y encima Es que no para de quitarlo Un 0,3% Madre mía A mí el reto es Cien mil de nieve, tú Yo tengo treinta mil Tú cien mil Pero tiene que dar una buena recompensa ¿No? Todo eso Hombre Yo supongo no Llevo un cero con cinco Conseguido Yo un cero con seis Y acabo de empezar Claro Es que lo bueno de lo mío Es que no tengo por qué estar al lado de eso Porque de aquí a que llene cuatro mil ¿Sabes? Me puedo pegar la vida lejos Entonces Esa es la suerte que tengo yo Al tener la mochila estrella esta Cabe un montonazo Vale, vale Vamos cogiendo de dos en dos Bueno, de cuatro en cuatro sería esto realmente Porque Es que ¿Sabes lo que pasa? Que de ir cogiendo Tú puedes ir cogiendo Y cogiendo Y cogiendo Y los viajes son lo que te mata Entonces es mejor Cogerte una mochila grande primero Y después pillarte Claro Eso es lo que he hecho yo Al fin y al cabo Sin querer Pero es lo que he hecho Claro Yo lo primero que hice Fue cogerme a la vez La palita amarilla Y la mochila un poquito más grande Y luego ya me he cogido la mochila gigante De cuarenta No, de cuatro mil Pero que vaya Es un montón Ahora mismo Estoy a punto de recolectar Mis primeros mil En la mochila esta Mil juntos a la vez Es que se espera que me mueva Para moverse Donde yo voy a ir Tío Es que Es la nieve Es que No hace tu nieve Será que hay nieve en todo el mapa Joder Está todo el mapa nevao Vale Ya llevo un uno con tres Madre mía Pues no me queda a mí nada de tiempo Para conseguir esto Las misiones Somos los quitanieves Oficiales Yo soy el intento de quitanieves Pero como no me están quitando nieves Tú eres A ver A mí Para una vez que quiero trabajar quitando nieves Regalo Regalo Lo tienes delante No No lo tienes delante Porque te has ido ¿Quién yo? Sí Lo tenías casi delante Pero no van Que el de diez mil ya vuelva a vender Pero que pasada Que voy Que voy No me la quita Corro 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 Los adelanto Los adelanto La clave es el camión Lo he adelantado El camión se lo subió totalmente Pero que no me atropelles Hijo de mi arma Madre mía Uy lo tienen conmigo Tomás Mira Mil uno Voy a ver cuánto dinero me dan Por mil uno De nieve Tengo 25 mil quinientos Así redondeando ¿Vale? Aquí vamos a vender 25 mil quinientos Va subiendo 26 mil Me queda todavía bastante Vale Vamos gastando ya toda la nieve Que me queda Oye Pues me ha llegado a dar Más de mil Bueno Mil Porque tenía Mil justos Tenía 25 mil Quinientos Sesenta y cuatro O así Bien Por fin Que nadie vea Que nadie vea Que nadie te vea ¿No? ¿Dónde estás? Es que claro Será por nieve Y encima Empiezan aquí A quitarme la boca Que me puedo Ahora crece más rápido La nieve ¿No? Si está llegando Como está Uy que me ha atropellado el camión Como está en plena tormenta De nieve En plena ventisca Pues todo el rato Se va rellenando Digamos Vale vamos a ver si conseguimos Coger el de cuatro Aquí perfecto Madre mía Es que el camión Es tan chetado Encima puedes coger Del todo en medio Que nosotros Con las palas No podemos Porque claro No es lo mismo La fuerza de una pala La fuerza del De la pala Del camión ¿Sabes? No ¿Qué haces? La fuerza del camión Oye creo Más que un camión Voy a mirar Las palas Los aspiradores Esto y todo Vamos a ver Si me conviene Coger otro Y ya para el siguiente capítulo Seguramente podría tener El camión Madre mía Que viciada Lleva Que no A ver Este no me interesa Esta es la que tengo Yo ahora mismo Este vale dos mil Y es como un carrito No hace falta hacer click Sino caminar Y ya está Esto no sé Que es Thermal pad Esto es como Como un De estos Yo me entiendo Vale como un detector De metal Esto es como un de esto Bien Esto es como un detector De metal Esa es la aspiradora ¿Si? Creo Luego está esto Que vale ocho mil Buah pero es que vale un montón Mira la gente El camión quita la nieve Hasta de la calle nuestra Me voy a comprar esta cosa Este carrito enorme Vale No sé que he hecho ¿Me cachis? Seguir 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 Que fisna ¿Me cachis? Claro ¿Pues del camión? ¿Me cago en? Si quita lo de la acera A ver tres No puede ser Que nos quite eso también Es nuestro Mira Cuatro Madre mía ¿Cuánto voy cogiendo? Con mi carrito Con mi carrito Mira me compras este carrito Pero ese carrito no es el segundo que le compras Ah no No es el distinto No claro Claro A ver Yo no voy para atrás Yo voy para adelante ¿Sabes? Y mientras voy investigando por el mundo Pues voy cogiendo nieve Me gusta Me gusta la idea Y me quiero comprar Este mini camioncito No sé Me parece súper mono Y gracioso ¿Sabes? Y va a ser para lo único que me dé Cuando llegue el dinero Buah He bajado de veinte mil He bajado un montón Pero no importa Cuidado eh Que te vas a quedar pobre Pues Me lo estoy pensando Todavía temo por mi dinero Madre mía Pero si son inversiones Estas son inversiones Claro Encima es a corto plazo Claro Vamos por aquí Vamos por aquí No perdamos La inercia que llevamos cogiendo nieve Parece que voy a hacer la compra Es el carrito de la compra Es el carrito de la compra Oye así se coge mucho más rápido ¿Sabes? Porque aparte que no hay que hacer click Coge de más en más Ostras chaval Mira, mira Ahora mismo consigo otra vez Mira mil Voy de seis en seis yo eh Con esto Cojas a cuatro mil ansias Que cada mil vende Si te caben cuatro mil No, no Ya, ya Pero antes quería ver Cuanto dinero me daba No, no Ya, ya Me encanta Mil Mil me da como Mil de dinero ¿Sabes? Creo que cada bola de nieve Te da más o menos eso No lo sé La verdad es que no lo tengo muy claro Pero no importa Nosotros no vamos con el carrito Yo a la gente le recomendaría Que ya que va detrás nuestra Al menos se compre un carrito Y vaya cogiendo nieve Y que juegue Que estamos aquí para jugar No para, ¿sabes? Claro, porque qué gracia tiene jugar Jugar siguiendo Esto no es el escondite No nos tenéis que seguir Pero ¿Dónde está ello? Ya ni os veo Yo estoy al lado del muñeco En la casa roja Que me he comprado una nueva ¿Te has comprado? ¿Qué te has comprado? Cri, cri Cri, cri Por favor, por favor Esto es como que le da calor ¿Pero qué te has comprado? Vende donde vende No sé cómo describirlo Thermal Ah, eso es lo que yo decía Precisamente ¿No es el aspirador? No, 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 no Es una palatérmica Eso es lo que yo decía Que se parecía A un detector de metales Y coge mega rápido, tío ¿De cuánto en cuánto? ¿Lo puedes ver? Claro, se lo puedo ver Déjame que venda Yo es que lo cojo De seis en seis Vale, vale, vale Veo el regalo, veo el regalo 24, 36, 48, 60 Sí, pues cojo de cuatro en cuatro De montículos Ah, vale, vale Y cojo de uno en uno De tres en tres Ah, bueno, vale Entonces la mía fue una mejor inversión De seis en sí Coge los dos a la vez De seis en seis, ¿no? Sí, sí, sí Ya, pero si yo también voy así Pues lo voy cogiendo de más en más también Si cojo de cuatro a la vez De dos en doce Claro De doce, veinticuatro Buah, es un momento De cuatro en cuatro Calienta la nieve Y pam, pam, pam Ya está, vale Vale, yo voy cogiendo así también ¿Cuánto te ha costado? Cuatro mil quinientos Claro, a mí me ha costado como ocho mil Por lo menos el cachivache este Claro, claro Mientras más caro Más bueno Claro Caliento la nieve en un momento Sale humo ahí ¿Sale humo? Sí, mira Ay, quiero verlo Voy para donde estás tú A donde se vende A donde se vende, no A donde estás tú A donde se vende la nieve Estoy ahí Ah, donde se vende la nieve Vale, pensaba que decía Donde se venden las palas y eso Voy, voy Te veo al fondo Ahí a lo lejos Hola Te llevo un 10% ¿Veis el humo? ¿Qué saco? No, desde aquí no Madre mía, no se acumulina Se desvite súper rápido A donde se vende la nieve No lo sé Tengo cuatro mil y pico Desde que me lo he comprado hasta ahora He conseguido cuatrocientos ochenta Tenía dieciocho mil Vamos a ver cuánto he conseguido yo Yo es que no sé Qué pinta esta bobina Así, este cablecito amarillo Pero bueno Pintará algo, imagino En mi pala ¿Pintará algo? Pues no lo sé No sé qué hará con la nieve A lo mejor también es un tubo de calor Y la va No sé La va derritiendo Mientras pasa Yo creo que con esto Sí que necesito ya Una mochila más grande Porque esto llega más rápido Porque encima Voy haciendo Ostras Es que si voy andando Me va dando Un montón también Igual Claro Mola un montón Bueno pues Juntémonos Vamos a la casita Yo qué sé La casita verde mismo ¿Por qué? Pues para terminar Para vernos todos Con nuestras palas Voy, voy Con esas cosas La casita verde ¿Dónde está la casita verde? Está la que tienes al lado Por aquí Así Madre mía Con mi pala Mi pala ocupa un montón Qué bueno Pues nada Yo creo que por aquí Lo vamos a ir dejando Yo creo que para el próximo capítulo Ya podré conseguir Al fin el camioncito Os lo podré enseñar Y nada Que ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Líquédame Y dejame un comentario Adiós 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 Adiós